¡Hola! ¡Hola! Señora, gracias. Adiós. No me iré del cortijo sin verlos. Y a los niños. Ahora tomo, para que celebréis en casa mi visita. Y ahora hay una sorpresa. Niño. Niño. Por la primera comunión del nieto. Gracias. ¡Vive la señora Marquesa! ¡Viva! ¡Y que viva por muchos años! ¡Nos vemos! ¡Vive la señora Marquesa! ¡Viva! ¡Y que viva por muchos años! ¡Viva! 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 Gracias, hijos míos.